Oh, 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 oh Te bendeciremos Te bendeciremos Te bendeciremos Postrados ante ti Señor Te bendeciremos Con un cántico Con un cántico Te bendeciremos Con un cántico Con un cántico Te bendeciremos Postado aquí Señor Te bendeciremos Te bendeciremos Te bendeciremos Postrados ante ti Señor Señor Te bendeciremos Con un cántico Con un cántico Te bendeciremos Con un cántico Con un cántico Con un cántico Amén Estamos preparados Estamos preparados Para venir a adorar al Señor Esta mañana Hoy venimos Principalmente Si para saludarnos Si venimos a Saludar y a recibir Palabra de nuestro apóstol De su esposa Pero hoy venimos Principalmente Para adorar al Rey De Reyes Y al Señor De señores Amén Y la palabra dice Que tenemos que adorar Con entendimiento Entonces hoy venimos Con ese objetivo Principal Que es Exaltar al Rey De Reyes Y al Señor De señores Al que era Y al que es Y el que ha de venir Hoy venimos A adorar A Cristo Jesús Cristo Jesús En esta mañana Te adoramos Cristo Jesús En esta mañana Te entronizamos En este lugar Y eres tú El motivo De nuestra adoración De nuestra exaltación De nuestra celebración Porque celebramos Tu victoria Celebramos Tu victoria Sobre nosotros Sobre nuestras vidas Gracias por ese Mover en el que nos has puesto Señor Gracias porque podemos Venir a adorarte Y a cantarte Con todas nuestras fuerzas Sabiendo Que eres un Dios vivo Que no solamente Nos escucha Sino que además Reacciona Cuantos saben Que el Señor Reacciona Y el se mueve Conforme nosotros Le damos alabanza Adoración Danza Conforme nosotros Establecemos Su palabra Conforme nosotros Lo exaltamos El empieza a tener Un mover Sobrenatural La palabra La palabra También dice Que hay que adorar En espíritu Y en verdad Amén Como dice la palabra En espíritu Y en qué En verdad Y la palabra Es verdad Y la palabra Es verdad Y si Él lo dice Que donde estén Dos o tres Él se va a manifestar Si la palabra Dice Que Él habita En la alabanza De su pueblo Entonces Él está Si tú crees Que el Señor Está aquí Adórale No lo hagas Pensando En un Dios Que está lejano No lo hagas Pensando En un Dios Que no te escucha Él se sabedor De que el Dios Que nosotros Tenemos Está vivo Y está en ese lugar Y Él se va a mover Y Él va a establecer Su presencia Su gobierno Su mover En ese lugar En esa mañana Celébralo Celébralo El Dios Haremos proezas Haremos proezas Y él Ollará 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 Al enemigo Al enemigo Él ollará Él ollará En Dios En Dios Haremos proezas Haremos proezas Y él Y él Ollará 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 Dios Haremos proezas Haremos proezas Y él Ollará 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 Al enemigo Al enemigo Vamos Al enemigo Él ollará 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 En Dios haremos proezas ¡Vamos, cántalo! ¡Haremos proezas! ¡Y Él! ¡Y Él! ¡Y Él! ¡Hoy hará! ¡Hoy hará! ¡En Dios! En Dios haremos proezas ¡Haremos proezas! ¡Y Él! ¡Hoy hará! ¡Hoy hará! ¡Al enemigo! ¡Al enemigo! ¡Al enemigo! ¡Él hoy hará! ¡Hoy hará! ¡En Dios! ¡En Dios! ¡Oh! ¡Haremos proezas! ¡Haremos proezas! ¡Y Él! ¡Oh, sí! ¡Hoy hará! ¡Hoy hará! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Aleluya En Dios veremos proezas veremos bendiciones y aunque no las quieras te van a buscar porque has venido en esta hora A bendecir el poderoso nombre de Cristo El nombre que es sobre todo nombre Y el enemigo no tiene parte en este lugar Él está afuera, vamos a hoyar en el nombre de Jesús Aleluya, di conmigo Su cabeza tomaré en el nombre del Señor Yo derribaré a mis enemigos Aleluya, cuando tú entras en batalla Contra las acechanzas de Satanás Tú tienes que venir en el nombre poderoso de Cristo Jesús Porque tienes a un Dios soberano Porque tienes a un Dios guerrero Que libra tus batallas y que libra tus angustias ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios a eso? Amén Iré a la batalla contra el gigante en el nombre del Señor Iré a la batalla contra el gigante en el nombre del Señor Iré a la batalla contra el gigante en el nombre del Señor. Lo derribaré, su cabeza tomaré en el nombre del Señor. Iré a la batalla contra el gigante, en el nombre del Señor Lo derribaré su cabeza, tomaré en el nombre del Señor Porque mi Dios es poderoso, porque mi Dios es soberano, porque mi Dios es poderoso en batalla. Porque mi Dios es poderoso, porque mi Dios es soberano, porque mi Dios es poderoso en batalla. Alábalé con todo tu ser Traemos sombrera de alabanza aquí, Rey Iré a la batalla contra el gigante En el nombre del Señor Iré a la batalla contra el gigante En el nombre del Señor Iré a la batalla contra el gigante En el nombre del Señor Iré a la batalla contra el gigante En el nombre del Señor Lo derribaré, su cabeza tomaré En el nombre del Señor Recláralo amado hermano En el nombre del Señor Porque mi Dios es poderoso Porque mi Dios es soberano Porque mi Dios es poderoso En batalla Porque mi Dios es poderoso Porque mi Dios es soberano Porque mi Dios es poderoso En batalla En batalla En batalla Las voces Porque mi Dios es poderoso 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 En batalla Eso Eso Con gozo Eso Con gozo Porque mi Dios es poderoso Porque mi Dios es poderoso En batalla Hay victoria en el campamento Hay victoria en el campamento Hay victoria en el campamento En el campamento de Dios Hay victoria en el campamento Hay victoria en el campamento Hay victoria en el campamento ¿Dónde? En el campamento de Dios Hay sanidad Hay sanidad y libertad Restauración y provisión Liberación y bendición En el campamento En el campamento En el campamento de Dios ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en este lugar! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en este lugar! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en este lugar! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en este lugar! ¡Hay victoria en el campamento! 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 ¡En el campamento de Dios! Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, en el campamento de Dios. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Hay soledad, hay liberación, hay restauración! ¡Ay! 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 ¡ hay victoria en este lugar. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en este lugar! Hay victoria, hay victoria. Hay victorias, hay victorias, hay victorias, hay victorias en este lugar. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza, la fortaleza de su rey. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza, la fortaleza de su rey. Díselo con alegre danza, son del bandero, con judío grita delante del rey. Con su alabanza como un guerrero, proclama victoria, relance de Él, relance de Él. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, Se levanta alrededor la fortaleza, la fortaleza de su rey Cuando el pueblo del Señor salta con gozo ante él Se levanta alrededor la fortaleza, la fortaleza de su rey Con alegre danza el son del pandero, lo cubido grita enlace del rey Con su alabanza, como un guerrero, proclama victoria enlace de él Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud, hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud, dile a tu amado hermano que tienes a la par Ósate amado hermano, estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Aquí está su presencia, aquí habita la presencia de Cristo Hay plenitud de gozo Se comienza a desatar una unción gloriosa, una unción de alabanza Una unción donde tú te mueves, en donde tu alma, tu corazón y tu espíritu te dicen ¡Alaba al Rey con gozo! Estamos rodeados de la fortaleza de Cristo Y cuando tú estás preparándote para la batalla, para ir y pelear contra toda hueste de maldad Contra toda iniquidad, el Señor te prepara, el Señor te prepara El Señor te está preparando en este momento y vas a salir victorioso y lleno de gozo Hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo en su presencia Y una vez que tú tienes la victoria en Cristo, comienzas a celebrarle, comienzas a decirle al pueblo Vamos a hacer una fiesta en el nombre de Jesús Vamos a cantar salmos, himnos que levanten su nombre ¡Slaro! Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor, a Jehová Sunaré panaderos, sonaré trompetas en honor, a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Suena de pandero, suena de trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Suena de pandero, suena de trompeta en honor a Jehová Alzar vuestras manos, saltando en regocijo Alzar vuestra voz, tocando en panderos Lanzando en coro, judíos y gentiles Tocando una trompeta celebrada Jehová Alzar vuestras manos, saltando regocijo Alzar vuestra voz, tocando en pandero Lanzando en coro, judíos y gentiles Tocando una trompeta celebrada Jehová Florrupí, florrupí, florrupí en alabanzas a Jehová Florrupí, florrupí, florrupí en alabanzas a Jehová A Jehová, a Jehová, a Jehová A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová ¡Pronuncia su nombre! Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios, en el campamento de Dios, en el campamento de Dios, ¡de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, mis labios se alabarán, Señor, todo mi ser, mientras yo viva, te bendeciré. Oh, Señor, de cuántas batallas nos has librado, Padre, de cuántas batallas Tú nos has librado, Señor. Gracias, porque en todo momento Tú defiendes a Tu pueblo, Tú defiendes a Tu pueblo, sobre toda hueste de maldad, sobre toda potestad. Porque Tú nos revistes de Tu justicia y de Tu poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, santo, santo. Él ha hecho correr al enemigo. No temas, no temas, amado, no temas, amado. Porque Tú tienes a un Dios más poderoso. Porque Tú tienes a un Dios más fuerte. Jehová ruge, Jehová ruge en este lugar. El león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Jehová. Jehová. Jehová rugirá desde el Mesul, Jehová, Jehová. Jehová rugirá desde el Mesul. desde el Señor. ¡Aleluya! Ha exigido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exigido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Y de los ojos de estares, el Jesucristo es el rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes treclaron, las piedras hundieron y el mar murió. ¡Eso! ¡Aleluya! Ha exigido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. ¡Lanzado con autoridad! al enemigo ha hecho correr ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder ha defendido a su pueblo lo ha hecho con poder y de los dos potestades es Jesucristo Dios ha tronado en el cielo ha resonado su voz los montes temblados las piedras murieron y el mar uno ¡Aleluya! 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 su pueblo lo ha hecho con poder y de los dos potestades y de los dos potestades y de los dos potestades Ha resucitado su amor, los montes siembraron, las tierras yujueron, el mar. ¡Vamos con gozo! ¡Santo! ¡Santo! Tú eres un Dios poderoso, a ti atribuimos la gloria, te exaltamos, oh Rey, porque tú haces descender el fuego santo, el fuego de la unción poderosa del Espíritu Santo. Y tu fuego nos quema, y tu fuego nos llena, y tu poder nos libera, nos sana, nos restaura, en medio de la alabanza, Señor. Vamos, amado hermano, con tus palmas bendícele, con tus labios. Da una palabra de autoridad, tú tienes autoridad. Ayer escuchábamos que lo que tú digas, que la palabra que tú digas tiene autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo me levanto, como hijo, como hija, y yo declaro el nombre de Jesucristo, en este lugar, sobre mi vida, sobre sus vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos a alabarle! ¡Vamos a alabarle con tu instrumento! Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Hay una llama que arde en mi Un gran poder está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mi Pátalo, un gran poder está en ti Me está quemando su fuego santo, pero sentirlo está aquí, ¿lo oído? Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 Ya se oye el sofá, en los cielos lo oirá, a su amada él, vamos, está llamando Ya se oye el sofá, que se escuche, a su amada él, está llamando Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote, está tu novia Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote, está tu novia Se oye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye, se oye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando. Se oye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, en los cielos se oirá, su amada es, está llamando iglesia, y así huye el chupar, ven, 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 ven ¿Cuánto saben que Él viene pronto? ¡Ven, ven, ven! Esperándote que está tu moria ¡Ven, ven, 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 Señor! ¡Ven, ven, 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 Señor! Esperándote que está tu moria No hay santo, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Una vez más, díselo No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Aleluya Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el Rey Mándalo Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Diciéndole su gloria y majestad Él es el Rey Y la ciudad Y las murallas caerán Y la ciudad tomaré Y la trompeta Yo sonaré Yo sonaré Y siete vueltas daré Y siete vueltas daré Alrededor de la ciudad Y las murallas caerán Y la ciudad tomaré Y la trompeta Yo sonaré Y las murallas caerán 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 de la ciudad y las murallas caerán y la ciudad tomaré y la tropece yo sonaré y siete vueltas daré y siete vueltas daré alrededor de la ciudad y las murallas caerán y la ciudad tomaré y la tropece yo sonaré con el poder poder, poder, poder poder de Jehová poder, poder, poder de Jehová poder, poder, poder de Jehová con su poder poder, poder, poder de Jehová poder, poder, poder de Jehová poder, poder, poder de Jehová con su poder poder, poder, poder de Jehová vamos Poner, poner, concentrated sogar ¡Declara los amables hermanos! Hay una gloria sobrenatural aquí Poner, poder, poder, poder el Señor va Poner, poder, poder, chamarrão El nombre sobre todo el nombre nombre sobre todo el nombre Poner, poder, poder, poder el Señor va Join, poder, poder, chamarrão Poder, poder, chamarrão Con su poder, con su poder, 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 poder de Jehová Fuego, 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 fuego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego de la tribu de jura Juego, Juego de la tribu de jura Juego, Juego Juego, Juego de la tribu de cura de la tribu de cura de la tribu de cura Ruge, Ruge, Ruge Ruge, Ruge, Ruge El reino aquí 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 Tu has acercado el reino Oh mi Señor Ven a tu reino Ven a tu reino El Señor se ha manifestado hoy aquí El Señor nos ha visitado Con su hermosa presencia Sobre toda hueste de maldad Sobre toda potestad Tu has vencido al enemigo Con la autoridad que Dios te ha dado como hijo y como hija Aleluya, aleluya Eres bello, eres hermoso, eres hermoso, tú eres nuestro Dios y no hay Dios tan bueno como tú y no hay Dios tan santo como tú Tan hermoso, tan maravilloso, tan hermoso, tan maravilloso Tú eres mi principio, tú eres mi principio, eres mi corazón, dile a tu Dios y mientras yo tenga vida Señor, te alabaré, te cantaré, estaré en este lugar santo, en el santuario adorando tu nombre y mis labios te alabarán y mis labios te alabarán Levanta tu mano y adóralo, Él está aquí Y rabai de nena mamá de nesoy Y adoramos Te bendecimos Te damos la gloria Tú lo mereces todo Te estoy preparando, pueblo Estoy tratando tu corazón Por medio de circunstancias Porque te preparo para manifestar Mi gloria sobre ti Trae una bendición especial Sobre mi pueblo en esta región Y sobre toda esta nación He puesto mi mirada de amor y de misericordia Y traeré cambios de corazones y de gente importante Que me dará la gloria en esta nación Seré cabal y completo en el anuncio que te he hecho Te visitaré y mi gloria pondré en ti Y muchos vendrán a mis pies No solo por las palabras Sino por las señales Que yo haré en medio de ti Gracias Señor Por lo que has iniciado a hacer No esperes el avivamiento Accionalo Actívalo Por medio de la fe Y detrás de una señal Y la gloria vendrá Otra y otra y otra más Y el Señor te sorprenderá Te sorprenderá Esta es una temporada de visitación Una temporada donde su gloria va a hacerse real En medio de nosotros Así que démosle un aplauso fuerte al que vive Y permanece Para siempre Oh gloria a Dios Gloria a Dios Pueden sentarse Pueden sentarse por favor Bienvenidos esta mañana Que bueno que se reunieron Y lucharon por estar aquí A nosotros nos fue difícil Poder venir ahora a México Mucho estorbo en el camino Pero estamos aquí Porque Dios tiene un propósito Porque quiere soltar en ti Algo especial Algo maravilloso Y bueno Yo le voy a permitir a mi esposa Que lo salude Ella es la dueña de mis vales Mira compré tal cosa Pero vale tanto Ven por favor Entonces ella es la dueña de mis vales Buenos días Que bendición estar en esta casa Que bendición volverlos a ver De verdad que es un gozo Una alegría Un regocijo Después de varios años De no poder estar presentes Pero estuvieron siempre en nuestro corazón Y en nuestras oraciones Y vemos esa respuesta divina Esa respuesta poderosa Y Dios va a hacer cosas maravillosas En medio de ustedes El Espíritu Santo Se ha estado moviendo De manera poderosa Y si Él está amados Si el Espíritu Santo está No hace falta nada Verdad No hace falta nada El enemigo está puesto Bajo la planta de nuestros pies Ciertamente hubo una oposición En los aires Muy fuerte Pero sabíamos Sabíamos que sabíamos Que estábamos poniendo Al enemigo exactamente En su lugar En aquel lugar Donde Cristo lo derrotó En la cruz del Calvario Y yo sé que esta mañana El Espíritu Santo Se va a mover Como lo ha estado haciendo En este tiempo Y entendemos Que en el Espíritu Se plasman cosas poderosas En el Señor Recuerde que el reino De los cielos Sufre violencia Pero los violentos Lo arrebata Y esta mañana Yo declaro Que aquí hay violentos En el Espíritu Que van a tomar Lo que le pertenece Que van a asirse Como dijo el apóstol Pablo De lo que nos fue concedido Desde la cruz del Calvario Así que usted tiene que tener Una sonrisa en el rostro Porque usted es dichoso Por estar en este lugar Desde el mismo momento Que usted puso sus pies aquí Usted ya es un bendito del Padre Usted ya es un valiente Usted ya es un esforzado Usted ya tiene la victoria Que está esperando Sé que sé que sé Que hay muchas cosas Que aún se van a ir alineando Pero también le digo Nuestro Dios es todopoderoso Para ser Así que estamos aquí Agradecidos con el Señor Gozosos de volverles a ver Y confirmarles Que el Señor está con ustedes Como poderoso gigante Y que los llevará De victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Hasta que el día sea perfecto Gracias por recibirnos Amados pastores Gracias Sentimos el amor De ustedes Sentimos Sentimos sus cuidados Y nos sentimos realmente Agradecidos Así que gracias En el amor de Jesucristo Y abra su corazón Para lo que el Padre Tiene esta mañana Amén Hay una declaración Que creo yo va a soltar El apóstol Porque el Señor me decía Esta mañana Dile a mi pueblo Que hasta aquí Con muchas cosas Que les habían estado Atormentando Y angustiando Hasta aquí Hasta aquí Porque usted tiene que tomar Una actitud de vencedor Una actitud de vencedor Amén Y así que en el nombre de Jesús Prepare su corazón Porque amados Las cosas que se sueltan En el Espíritu Tienen que obedecer Al mundo natural Así que les dejo Esa palabra En el amor de Jesucristo Porque usted tiene Que tomar hoy Y posicionarse En el lugar Que Cristo le dio Y no sentirse Más derrotado Ni avergonzado Ni angustiado Ni afligido Como aquellos Valientes de David ¿Verdad? Así llegaron A la cueva Pero salieron Salieron valerosos Hicieron portentos Hicieron maravillas Porque Dios Estaba con ellos Así que Les animo Porque Dios Va a hacer cosas grandes En medio de ustedes Amén Gracias Gracias Gloria a Dios Nuestro tema Hoy es ¿Qué es lo que le sacas Al Señor? El Señor Tiene muchas cosas Que darte Pero ¿Qué le sacas Al Señor Que pueda cambiar Tu ambiente Tu condición Tu salud Tu economía ¿Qué necesito Sacarle Para que todo Lo que el enemigo Me ha robado Me lo devuelva Tenemos autoridad Tenemos poder Hemos sido investidos De poder de lo alto Diga Yo soy investido De poder de lo alto Pero solo quedé Vestido de poder Y no lo saco Yo no dudo Que Dios Te haya llenado Lo que dudo Que ese poder Lo hayas podido sacar Se fueron los amén Él dijo Sanad enfermos Limpiad leprosos Echad fuera demonios Amén Resucitad muertos Ese fue el ministerio Del Señor ¿Cuál es el nuestro? Este es un tiempo Que Dios Quiere Que saques el poder Estamos tan llenos Que podemos reventar Pero no hacemos Ningún milagro Pero eso se acabó Esta temporada Mostraremos El poder de Dios Amén Porque lo tenemos A ver ¿Cuántos tienen El poder de Dios? Bueno Has hecho muchas cosas Que son buenas Has evangelizado Has enseñado Has ministrado Muchas cosas Pero necesitas Poder ¿Cómo soltó Dios La potencia De su poder Para recrear La tierra? Él le habló Al vacío Y le dijo Hágase la luz Y la luz Fue hecha El poder Que se suelta Por tu boca Es potencia Para cambiar Muchas circunstancias ¿Alaban al Señor? Sí Él va a hacer Tremendos milagros Con ustedes Amén Hoy no le voy a hablar Del tema Aplicado a un evangelismo Aplicado a un poder Y me alegra mucho Verte David Dios te bendice Gloria a Dios Mire Marcos 5 25 Al 34 Pero una mujer Que desde hacía 18 años Padecía De flujo De sangre Y había Sufrido De muchos Médicos No porque Los médicos Los hagan Sufrir Pero el Sufrimiento Moral De ella Y gastado Todo lo Que tenía Y nada Había aprovechado Antes Le iba Peor Se acabó Su herencia Cuando Olló Hablar De Jesús ¿Cuántos Hemos oído Hablar De Jesús? Ahí vamos A ver El mensaje Vino Vino por detrás Entre la multitud Y tocó Su mando Porque decía Si tocare Tan solamente Esta palabra Solamente Anoche hablamos De una palabra Parecida Solamente Di la palabra Ya que Si tan Si tocare Tan solamente De su manto No lo puedo Tocar A él Seré Salva Y enseguida En el momento Digo La fuente De su sangre Se secó Y sintió En el cuerpo Que estaba Sana De aquel Azote De aquel Sufrir Contigo Luego Jesús Conociendo En sí Mismo El poder Que había Salido De él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién Me ha ¿Quién Ha tocado Mis vestidos? Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién Ha tocado Mis vestidos? Sus discípulos Dijeron Ay Señor Ves que La multitud Te aprieta Y te oprime Y dices ¿Quién Me ha tocado? Hay diferencia Entre oprimir Y apretar Que un toque De fe Entonces La mujer Temiendo Y temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido Hecho Vino Y se postró Delante De él Y le dijo Toda la verdad Y él Le dijo Hija Tu fe Te ha hecho Salta Ve en paz Y queda Sana De tu azote Padre Gracias Por esta Palabra Que la misma Provoque Cambios En nosotros En el nombre De Jesús Amén Ya terminé El mensaje Bueno Hay una multitud Que sigue a Jesús Que lo apretan Que lo jalan Que lo estiran Que se toman La foto Con él Pero ellos Solo le tocan Lo físico Y así vive La gran mayoría De cristianos Tocando Solo lo físico De la obra Una multitud De gente Religiosa Que abraza El judaísmo Que no tiene Fe Que entiende La palabra Que sabe De los dichos De Moisés Pero no Le saca El poder A Dios Eso Tiene Que cambiar Tenemos Que dejar Las dimensiones De lo natural Siguiendo A Jesús Para movernos En las dimensiones De lo sobrenatural Y sacarle El poder Para él No hay nada Imposible Pero lo endosa Al que cree Todo le es posible Al que cree Todo le es posible Porque él Es todopoderoso Y ante él Nada Hay que no pueda Solucionarse Benditos médicos Que nos ayudan Y yo he recibido Bendición de ellos Pero hay un momento Cuando ya no hay soluciones Que es donde Entra el Dios eterno Él es especialista En lo imposible Alaban al Rey Él es especialista En lo que el hombre Ya no puede La ciencia del momento No había avanzado tanto La inteligencia humana No había avanzado tanto La capacidad humana La capacidad económica Se acabó Pero cuando la capacidad Económica humana De inteligencia Se acaba Hay un poder Que se puede sacar De la condición Donde está Hay un poder Que se puede cambiar Y que se puede llevar A dimensiones de gloria En él Todo se puede Ahora ¿Qué le sacaron Los flamantes apóstoles Del Cordero A Jesús? Ay Señor Ni siquiera lo entendían ¿Verdad? Alguien me ha tocado Dijo Y se pone A buscar Alguien me tocó Porque yo he sentido Que ha salido De mí ¿Qué? No trates De sacarle Religión Al Señor Porque en él No hay religión Porque la religión El esfuerzo Del hombre Para querer Lograr Lo que quiere Y para darle Una ayudita A Dios El Evangelio Es el poder Del santo Y sublime Que te ayuda A ti Porque el necesitado Eres tú Soy yo Y somos los humanos Él no tiene Necesidad de ayuda La ayuda La necesitas tú Y la necesito yo Y ese poder Del que estás dotado Tiene que Hacer su trabajo Poder En esta economía Tan distinta Y tan variable Que el mundo Está viviendo Necesitas vivir Del reino De Dios Necesitas vivir Del que hace milagros Y que multiplica La comida Habían Cinco mil Hambrientos Y con cinco panes Cubrió A los hambrientos Y comieron Cuantas veces Querían Y todavía Sobró Así es el reino Así es el poder Que debes soltar No te preocupes Por la comida Ni la bebida Ni por el vestido Ni por la casa Ni por el auto Él sabe proveer De lo que más Necesitas Él tiene el poder Para hacerte El milagro Él tiene el poder Para cambiarte La vida Él tiene el poder Para sanarte Para liberarte Para darte Un estatus De vida Distinto El que tienes Ahora Se fueron Los amenes Él se hizo Pobre Para enriquecerte Pero Él nunca Fue pobre Se hizo Él es el dueño De todo El creador De todo Lo visible Y lo invisible Sean tronos Sean dominios Todo fue hecho Por Él Y para Él Sean principados Y potestades Son seres criados Gobernados Por Él No hagamos Tan grande Al diablo Que fue derrotado Desnudado Y desbujado Públicamente En la cruz Del Calvario Alabado sea Su nombre Tu Dios Es todopoderoso Él está vivo Y está En todas partes A la vez Muchos creen Que el diablo Está en todas partes No, no, no Tiene su Representantes Pero no son Las suegras Pero no son Los chernos Amén Están conmigo Pero no son Las nueras Si eran Las esposas De tus hijos Alaban al Rey Diga Las suegras Son una bendición A 200 kilómetros De distancia No, no, no La santísima Gloria a Dios Dios te bendiga Mi hija Y te ayude En el camino Bueno ¿Están conmigo? Ahora Hay una mujer Que tiene flujo Y es un problema Íntimo Y la sangre No deja De brotar Es un problema Interior Amén Es un problema Que tiene 12 años Y no puede superar Ha sufrido De muchos médicos A saber Cómo eran Los exámenes Antes Y qué se aplicaba Que había sufrido De muchos médicos Pero El sufrimiento No solo era físico El sufrimiento Era moral Se visitó Varios médicos Bueno señora Siéntese Y descúbrase Vamos a examinarla Qué difícil No lo encuentro Por dónde Hoy hay varios exámenes Gracias a Dios La ciencia ha aumentado Pero aún con eso Hay enfermedades En las que no le encuentran Cómo solucionarla Benditos médicos Y benditos hombres Que se dedican a eso Dios los son médicos Para que yo esté vivo Y honro a Dios Y a esos médicos Que son Pero Dios puede hacer Milagros contigo El tiempo de los milagros No ha pasado El tiempo de los milagros No ha dejado de ser Yo tengo un primo Hermano Que su esposa Apareció con cáncer Y le están haciendo Quimioterapias Y se le cayó Y se le cayó el pelo Ella es joven Porque es de mi edad Ah no perdón Más pequeña Ella es joven Alaban al rey Es que uno tiene Segundas juventudes Y hay muchos Lo dudan Pero si las tiene Y me dice Mi primo Mire Para qué tanto dinero Es exitoso El hombre en su carrera Y me dice Ejército Para qué tanto dinero Y tanto trabajo Y tanta comodidad Si la amargura que tengo Porque se me va a ir mi esposa Y es difícil el poder pensar Todo el dinero Hemos gastado dinero Y no se cura Entonces yo le digo por teléfono Mira Él no conoce el Señor Cuando habla conmigo Y me dice Gerson Si supiera lo triste que estoy Y le agradezco por su llamada Si le dije Pero yo no te llamé Solo para oírte Yo te llamé Para llegar a tu casa Llorar por tu esposa Tengo un Dios Que lo puede todo ¿Me dejas hacerlo? Mire Ahorita con lo que estoy pasando Cualquier cosa Acepto Esto no es cualquier cosa Es lo mejor Que haya sucedido Bueno Venga Y llamé dos hermanitas Las espero en tal parque Vamos a hacer un oración Porque yo Tenía La sospecha No el discernimiento La sospecha De que había algo Sobrenatural Que le causó eso Y entonces fui Dije Hay dos hermanas Que vienen conmigo Déjalas entrar Entraron conmigo Y le dije Rodéenla Comencé a orar Y a orar Y a orar Y a romper Esa enfermedad De cáncer Terminal Y después de orar Me dice Me jala Una de ellas Apóstol Yo vi Yo vi alambre De púas En el estómago De ella Y es un trabajo Que le hicieron Para matarla Entonces dije Este Esta sospecha Que tenía Y la otra Y la otra Me dice Y me jala Dice Que le hicieron Un hechizo Para matarla Y que es una mujer De Massachusetts No Mazatanango Es un lugar Que es un lugar De brujos Y que le hicieron Ese trabajo Por odio Y porque Se sintieron Rechazados Y que se le hicieron En Samayac Un lugar Cercano A Mazatelanga Ah bueno Entonces La llamo Lo llamo A los dos Ella no se puede levantar Ya no comía Estaba delgada Y le dije Mire Le dije Que paso Con Una persona Que es de Mazatenango Que problema Tuve usted Con ella Y sabe Que me dijo Es que Mis papás No estuvieron De acuerdo Que mi hermano Se casara Con la hija De ella Y eso Los enfureció Y como yo Opiné También Que no era Conveniente Porque son brujos Entonces Yo siento Odio Por ella Esa es la puerta Abierta De que Perdónela Perdónela La comenzó A perdonar Reciba A Jesús En el corazón Porque no hay Garantía Que usted Sea sana Si no tiene Jesús Dentro Entró Jesús En ella Sin sentirlo Ya cuando No está Sientra fácil Entró Jesús Y luego Comencé A romper Y a romper El hechizo Muchos creen Que esto Es locura Médicamente No lo detectaron Solo detectaron El cáncer Pero yo sabía Que había algo Más atrás De ello Espiritual Y digo Tengo ganas De vomitar Bueno El cáncer Y lo que sea Y sacó Y sacó Y sacó Y sacó Y se rompió La hechicería Y me dijo El alambre De púas Ya se rompió Salió De su estómago Quedó una pequeña herida Pero ya cayó Y ya salió Todo diría Que yo estoy loco Un poquito Nada más Ella tenía Una semana De no comer Y le dice A la esposa Tengo hambre Dale comida Dale bebida Pero sin piquete De la sana Y le dio Y me dijo Mañana Vamos a un examen A la capital Ah bueno Ahí me contaste Cuando regresé Me contaste Y me dice Dice que no hay nada Dice el médico Que ahora ya no sale nada Que no entiende Que pasó Pero pasó Yo te dije Que no era cualquier cosa Yo tengo un Dios Todopoderoso Porque la mayoría De nosotros Nos enseñaron De un Dios Que está estacionado Que no habla Ni mira Ni se mueve Esa es la enseñanza Pero el Dios Nuestro Resucitó Está vivo Hoy en la mañana Y anoche Hablé con él Y él es un hombre Profesional Tal exitoso Y me dice Gerson Yo no entiendo Esto Bueno No importa Que no lo entendas Créelo Y una noche Estaba comiéndome Una chuleta Y entró La que ya no quería comer Y que tenía cáncer Comprobado Sin cáncer Y me dijo Quiero ocho chuletas Y yo cuando le dije Ocho chuletas ¿Qué pasó? Ay gracias Por orar por mí Ya no tengo cáncer Fui libre Desatada Eso no lo hice yo Uno solo es un medio De bendición Es como la manguera Que transmite el agua Pero la bendición Es el agua No la manguera Y los médicos Se preguntan ¿Y qué le hicieron? Y ellos testificaron Un pastor Despreciable Oró por mí Entró al fondo Del problema En el espíritu Porque hay Enfermedades De origen físico Y natural Pero hay Enfermedades De origen Sofrenatural Quedó sana Y ahora Me habla Cada vez que cumpleaños Y dice Gracias por ser De bendición Para nosotros Gracias Porque podemos Estar firmes Ya tiene a Jesús Parece locura Que prediquemos A Cristo Entre más Inteligente Se es Menos fe Se puede tener Porque la lógica Le cuesta creer La razón El buscarle Un sentido lógico A la cosa La fe No se puede medir así La fe Trae consecuencias Poderosas De cambio Y esa fe Te hará poderoso Para alcanzar Lo que quieres Para triunfar En la vida Para avanzar En tu carrera Para ser más Eminente De lo que eres Por el poder De Dios Alaban al Señor Hemos visto Con mi esposo En las sanidades De enfermedades Terminales Y se acabaron Gracias por ser Amén Usted tiene que Incursionar en el Campo del Espíritu Y va a encontrar Respuestas Para muchas cosas Alaban al Rey Bueno Benditos científicos Benditos médicos Benditos Benditos todos Que nos dan Una excelente ayuda Porque son profesionales Pero cuando ellos Ya no pueden ¿Qué podemos hacer? Por más eminente Que el hombre sea Siempre Tendrá un límite El dinero Tiene un límite La inteligencia humana Tiene un límite Pero Dios No tiene límite Nosotros somos finitos No de cuerpo ¿Verdad? Si no Pero él es infinito Diga Él es infinito Los recursos De Dios No se agotan La economía De Dios No quiebra Entra ella Yo le decía Ayer Que el Señor Hizo pedazos Los números En el desierto Cinco panes Entre cinco mil Haga esa división Por favor Cinco Entre cinco mil ¿Qué cociente Tiene? Pero ¿Por qué Tiene residuo? Y no solo eso ¿Y por qué comieron Cuanto querían Se repitieron Y no se acabó? Porque en el reino Hay abundancia Que no tiene que ver Con el esfuerzo Ni con el trabajo Sino con la bendición De Dios Por medio De la fe La bendición De Jehová Es la que te enriquece Y no añade Tristeza Con ella ¿Cuántos creen eso? Mire un día Me dijo Dios Gerson Si murieras hoy ¿Qué patrimonio Tienes para heredar A tus hijos? Bueno Señor Yo te sirvo Yo te amo Yo predico Si eso lo sé Cambia tu mentalidad Porque si eres mi siervo Y yo soy tu Dios Te puedo bendecir Para bendecir A tus hijos Hablaban el rey Y a los hijos De tus hijos La fe es poder Diga la fe No es dogmatismo O religiosidad La fe es poder Diga la fe Es potencia De Dios Para realizar Aquello que es imposible Para la razón Y la ciencia El poder lograr Un aplauso para Cristo Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía De flujo De sangre Ella no podía Estar entre la gente En Israel Ella tenía que decir Inmunda soy Inmunda soy Porque ese problema Le impedía Estar en medio Del conglomerado ¿Cuántos años Llevas de sufrimiento? ¿Cuántos años Llevas de dolor? ¿Cuántos años Llevas De sufrir Esa vergüenza? Dios te quiere Honrar Y cambiarte La vida Había sufrido Mucho De muchos Médicos Su sufrimiento Era físico Era moral Era sentimental Y emocional Y gastado Todo lo que tenía Lo que por año Le costó hacer La enfermedad Se la comió Y no solo La enfermedad Se come Nuestras riquezas Y nuestro progreso Las maldiciones De los competidores Y de los trabajos Que te hacen En el ocultismo Porque en Latinoamérica Es común Trabajar Con el ocultismo Para destruir Es normal La excelencia De obras Mueve La envidia Del hombre Contra su prójimo ¿Quién es Tu enemigo? El que tiene Tu misma profesión Algo hay Detrás De todo Mire Al ocultismo Se pregunta Por dos cosas Por progresar Por progresar Mejor Que lo ponen Y por sentimientos ¿Con quién Me casaré? Hay gente Que su cultura Es usar el ocultismo Para alcanzar Sus deseos Y es común En Latinoamérica Y en México Es muy fuerte Menos aquí En Villahermosa Si no No me dan Alimento Al mediodía Si la enfermedad Te la has tratado Has gastado Y no cambia Prueba con Jesús Si tu dinero Tu herencia Tus logros El premio De tus esfuerzos Se acabó Por una enfermedad O por una maldición O algo Que te tiraron Y que te hicieron En Jesús Hay respuesta Para todo Hay respuesta Para todo Alaban al Rey El deterioro De tu salud El gasto Y la pérdida De tu dinero El padecimiento Emocional Espiritual Y físico Tiene que cambiar Y no tuvo Ningún provecho Sino que cada día Iba peor No solo gastó El dinero Seguía sufriendo Tiene 12 años En 12 años ¿Cuánto gastó? Es normal Que uno Quiera buscar Su salud Pero Jesús Dio una respuesta Para la salud Sobre los enfermos Pondrán las manos Y se los sonarán Dice No Y se sanarán Se sanarán Tú tienes Que tener la fe Y ministrarle fe Por el que vas a orar A veces El ministro Tiene fe Pero no tiene fe Quien va a recibir La oración O a veces Tiene fe El que va a recibir La oración Pero el ministro Ya no tiene fe Y sin fe Es imposible Agradar A Dios ¿De qué tamaño Es tu fe? ¿O cómo te mueves En la fe Para las problemáticas Que encuentras En el camino? Cada día Hay una lucha Cada día Hay una oposición Cuando tú caminas En fe Entonces comienzan Las circunstancias A ponerse En contra De tu vida Pero ahí es Pero ahí es donde Tu fe va a crecer Y va a desarrollar Y vas a alcanzar Lo que quieres Hay un hombre Llamado Jairo Con el que va Jesús Antes de encontrar Esta mujer Era el principal De una sinagoga Y la sinagoga Era donde se reunían Los judíos A meditar La palabra Y él era un hombre Dotado en el conocimiento De la palabra Instructor Director Consejero Pero una hija De 12 años Estaba a punto De morir Y era su hija Y cuando él tuvo Ese problema Dijo No Aquí en el judaísmo No hay respuesta Ni en la religión Le voy a pedir A Jesús Ve a mi casa Y Jesús va Tranquilo con él Bueno Vamos a tu casa Mi hija Está a punto de morir Bueno Vamos De repente Después de la sanidad De esta mujer Que fue el testimonio Para él Para levantarle la fe Vienen de su casa A decirle No molestes más Al maestro La niña murió Clínicamente Estaba muerta Pero que le dijo Jesús No temas Cree solamente Si clínicamente Murió Yo soy especialista En resucitarla Yo le voy a devolver La vida Yo la voy a levantar No tengas miedo Al que cree Todo le es posible No temas Cree Pero si ya me dijeron Cree A tu casa Va a llegar El que venció La muerte A tu casa Va a llegar Al que Nos devolvió La vida En el espíritu Él es Todo poderoso Para hacerlo A los discípulos A los discípulos Dijo Sanar de enfermos Limpiar leprosos Echar fuera demonios Resucitar muertos Quiere decir Que podemos Van a haber Resurrecciones Que la iglesia va a haber Si Pedro Resucitó A Tabita Que ya estaba Lavada Y ya Estaba listo El funeral Y la levantó Pedro Si Pablo Levanteó A Eutico Que se metió Un somatombo Que se vino Desde el tercer piso Abajo Lo levantó Y lo reservó Nosotros Tenemos El poder De la resurrección Nosotros Podemos Resucitar muertos Pero ¿Por qué No lo hacemos? Porque nuestra Fe no está A ese nivel Pero ese nivel Se te sube hoy Y vas a hacer Cosas Que nunca hiciste Diga conmigo Voy a hacer Lo que nunca hice Para ver Lo que nunca vi El evangelio Es poder Pablo dice No me vergüenzo Del evangelio Porque es potencia De Dios Para salvar Es poder Es poder Ahora Ahora tu evangelio Es poder El mío Es poder O nos tenemos Que avergonzar Del evangelio Que mostramos El que cae Otorga Mira esto Antes Antes le iba Peor Se gastó El dinero Sacó Sus ahorros Del banco Sus bienes Sus muebles Y lo bueno Lo tuvo que vender Se nos comió La enfermedad Tu problema Tu problema Es de salud Tu problema Es de economía Tu problema Es de sufrimiento Espiritual Hoy puedes Tener una respuesta Hoy puedes Tener una solución Solo debes Creer ¿Cuántos Pueden creer? Estas señales Seguirán A los que creen No dicen Los predicadores A los apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Pastores Estas señales Seguirán A los que creen Tu nivel De fe Debe crecer Para hacer Lo que Dios Quiere que hagas En este tiempo Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá Sin que lo busques Vendrá Te perseguirá Te alcanzará Te bendecirá Te progresará Te sanará Te libertará Y te ampliará La vida Cuando yo vi Este pasaje ¿Y qué le sacaron Los apóstoles? ¿Y qué le sacó La multitud? Pero Jairo El líder Religioso Fue probado Primero el testimonio De la mujer Y después Tu hija ya murió Ya no lleves Al maestro Deja de molestarlo Al maestro No lo molestamos Cuando le pedimos Una resurrección Para el hombre Todo termina En la muerte Para Dios Inicia todo En la muerte Porque puede dar vida A lo que está muerto Y nuestra fe Es que Jesús Resucitó Y estuvo muerto De día Pero resucitó Es nuestra victoria Y el fundamento De nuestra fe Ese es el fundamento Cuando yo Recibí al Señor La recibí Con una soga En el cuello Y sentí Cuando mi alma Salió de mí Y vi dos personajes Iguales Y ese parece a mí Y un tercero Que lo mira ¿Quién de los tres Soy yo? Y él me dijo Los tres Y ahí Con la soga Recibeme Yo soy tu salvador Y lo recibí Y me cambió la vida 44 años Voy a cumplir De tener una experiencia Tan gloriosa Sé que me cambió la vida Él es el Dios De la resurrección Él es el Dios De la sanidad Él es el Dios De la liberación Es el Dios Que cambia la vida El más grande milagro Está cuando Dios Nos convierte Porque Él es el Que nos convierte Yo no me convierto Él me convirtió Me cambió la vida Me hizo una persona Diferente Fui violento Pero ahora soy pasivo Amén No creía Pero hoy creo Me costaba Aceptar Muchos aspectos Pero hoy entiendo Que son los que funcionan Tu ministerio Se debe revolucionar Tu fe Como hijo de Dios Se tiene que revolucionar Las adversidades Que Dios te permite Es para que crezcas En la fe Confiando Totalmente en Él No importa Lo que viva Lo que pases Esta palabra Va a ser Va a ser Meia En tu corazón ¿Qué le sacó La multitud Apretándolo Y jalándolo Y tomándose fotos Con Él? Ay Señor Una foto contigo Voy a tomarme cero Aquí los doce Aquí la multitud Tomen una foto Estamos en la iglesia Tocamos lo físico Espéralo Sobrenatural Esto no es natural Puedes cantar Puedes alabar Puedes conocer la palabra Pero entra en la dimensión Del Padre Porque te pertenece Hay una mujer Que le hicieron Tres transfusiones De sangre Y le dieron de vida Dos semanas Llegó pálida A María Y le dije Padre ¿Y ahora qué hago? Médicamente Le hicieron Tres transfusiones Y le dieron Dos semanas de vida Comencé a orar Benditos vasos Revelativos Sobrenaturales Los rayos X Estrituales Y me dijo Fíjese que Hay un brujo Franché la casa De esta mujer Que se enamoró De ella Pero ella No le hizo caso Le hizo caso Omiso Y él Está enamorado Pero como ella Lo rechazó Le tiró Maldiciones Y dijo Trabajitos Porque usted cree Que eso no funciona Tan sobrenatural Es lo del diablo Como lo de Dios Pero mayor Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Y entonces Y hoy Cuando ese brujo Quemando cosas Y echando maldiciones Pidió Dos semanas De vida Lo que el médico Dijo Yo la desconocí Cuando la vi Pero comenzamos A romper En ella Y comienza Para afuera Y comienza A gritar Algo feo En ella Que no era Ella Y comenzó Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Entonces le dice Ya no va a necesitar Transfusiones Ya el señor La liberó Esa enfermedad Tenía Una fuente Sobrenatural Y ella es de Masate También Massachusetts Pues En Guatemala Hasta la fecha Vive Ya son seis años De haber sido liberada No murió No cayó En la tentación No necesito Más transfusiones Está vivita Y coleando Y los médicos Tenían razón Quince días de vida Es tanto Y deterioro Del cuerpo Y si había Afecciones físicas Pero el origen Era Espiritual ¿Cuál era El origen Del problema De esta mujer Espiritual Más allá Del cuerpo Aleluya ¿Está conmigo? Jesús atacó La fuente De la sangre Y se acabó El problema Alaba al Señor Verás sanidades Verás liberaciones Enfermidades Terminales Acabarse No en todos los casos Pero sí que las vas a ver Vas a ver muertos Resucitados Es bíblico Jesús lo hizo Lo hizo Pedro Lo hizo Pablo Y lo vas a hacer tú ¿Por qué estas señales Seguirán a los que creen? ¿Cuántos creen? Si no tienes la fe Para hacerlo Te la van a levantar Pero lo vas a llegar a hacer Diga Yo le he sacado Sabiduría a Dios Le he sacado Entendimiento A Dios Pero no le he sacado El poder Y este es el tiempo Para sacar El poder Jairo Hubo que tratarlo Y trabajarlo Para levantarle La fe Los discípulos Señor ¿Quién me tocó? Con toda esa gente Que te jala Y te estira El Señor Lo estaba diciendo En el Espíritu Él dijo Alguien me ha tocado No dijo Alguien me ha jalado Alguien me ha oprimido Porque ese es el esfuerzo Del hombre Para querer sacar ¿Cómo saca usted La pasta de dientes Cuando ya quedó Un poquito abajo ¿Cómo? Así Así queremos Sacar el poder Así no se saca No es por tu esfuerzo No es por lo físico No es por tus habilidades Es por la fe Es un toque de fe Es un toque Un toque Un toque Es un toque En el Espíritu Ahora yo le pregunto ¿Qué le tocó La mujer a Jesús? ¿Qué le tocó? ¿Y por qué no le tocó El cuerpo? Porque una mujer inmunda No podía hacer eso Ella se arriesgó Y dijo Si tan solo Tocar el borde Es como que le tocar El borde De este mando A la doña A la pastora Ella creía Por eso la fe Es importante Que si le toco El saco Que si le toco El borde Del mando Eso basta Para que el poder Salga ¿Verdad? Que sencilla la fe Nosotros Oprimimos Y jalamos Cuando usted Bueno Dos vueltas A la cabeza Y se la regresa Que le va a dañar La nuca Amén A ver Repita conmigo No, no, no Tiene que repetir Cuando cae la unción Cae Es genuino Un toque Esto es un toque Ya está Pero apretar Que es Sacar De la fuerza Sus recursos Como antes Decían A ver ¿Qué hacemos? Esto es El Espíritu Ya viene Ya viene No es por esfuerzo Cuando tú te niegas Si te humillas Si te desfogas La unción fluye Porque cuando el hombre viejo Es quebrantado El fluir del Espíritu Es poderoso Tienes que fluir En el Espíritu Por eso El que adora No tiene que motivar Debe poner el ejemplo Para que otro siente El que danza No tiene que motivar Lo que hace en el Espíritu Es lo que te mete A ti Por un toque divino Sobre lo que os hace No es a la fuerza Diga conmigo No es a la fuerza Si no es como el mundo Muévete Muévete No, no No es así Es un toque Yo le he dado palabra A la gente Dice el Señor Que recibes el Espíritu Sin tocarlo Hay quienes bañan De aceite a la gente Para que sea sana Solo bañada De aceite Y queda Sanidad no hay Una dirección personal Cuando oyó hablar Cuando oyó hablar de Jesús Ahí me avisas Por los planes que hay Bueno Cuando oyó hablar De Jesús Ahí le cambió todo Ella oyó hablar De lo que Jesús podía hacer Y la fe Y la fe viene por el oír Y el oír De la palabra De Dios Ella no tenía religiosidad Tanta enseñanza Ella oyó Y creyó Oyó y practicó Oyó y accionó Eso es lo que muchos cristianos no tienen Tienen escritos varios cuadernos Con todas las predicaciones Pero nada Pero nada de ópera Habiera todo lo que tengo Guardado Guardado Se va a quedar Acciona Acciona Pon en práctica Camina en fe Revoluciona A los demás Con poder Yo cuando miro a los músicos Lo que percibo de ellos Es lo que me agrada La unción La unción Que hagan colochos Y que se Está bien Si el espíritu Pero no son los colochos O el toque profesional Es el toque del espíritu Llegó a una iglesia Con el mejor equipo Un grupo Lo más caro Profesionales todos Y tocaron Y todos Y lluvan De repente Y un hombre con sombrero Con caites Y con una guitarra de madera Y le dieron la oportunidad Comenzó a cantar Y comenzaron todos a llorar Y a ser quebrantados Y ministrados Su guitarra era barata Él no sabía mayor cosa Del solfa Pero movía al espíritu Y eso es lo que le hace falta A la iglesia De tantas grandezas humanas Que te encuadraron Aún en la música Y no puedes fluir En el espíritu Es precioso lo que haces Pero no toca Yo he visto Una unción linda aquí He visto Cómo se mueve el espíritu Hay rompimientos En el espíritu Amén Cuando se danza Hay un rompimiento espiritual Aquí no es de que vas a danzar Que hermana me permite Este corito Danzas delante de Jesús Aleluya Y esa danza pareciera que fuera loca Pareciera Pero en el mundo espiritual Hay un rompimiento ¿Usted cree que David Danzó por querer danzar? No David tenía revelación ¿Por qué danzó Ante el lugar santísimo? Si solo el sumo sacerdote Podía entrar al lugar santísimo Una vez por año Y con un lazo Porque si estaba en pecado De una vez ¿Por qué se llevó David Del lugar santísimo A su casa? ¿Y por qué danzó Delante de él Y no se murió? Revelación Porque David Vivió en tiempo de gracia En tiempo de ley Si no era sacerdote levita ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué usó el efad? Porque estaba profetizando Que el sumo sacerdote De Melquisedec Sería de Judá Jesús Alaban al rey Mire hoy tanto Se le prohíbe a las mujeres Dice que Jesús Abrió el camino Nuevo y vivo Para que entráramos A la misma presencia De Dios ¿Usted le puede decir A las mujeres Que no pueden entrar Si nacieron de nuevo? Todos somos sacerdotes Y todos Somos reyes Todos Los nacidos de nuevo Esto no excluye A las mujeres En la ley Una mujer No podía hacer muchas cosas En la gracia En la gracia Es distinto A todos A todos se nos abrió El camino Nuevo y vivo Y todos Tenemos entrada A la misma presencia De Dios ¿Nos abrazamos O ya no? Es tiempo De hacer rompimientos Y vivir La gracia divina Aplique el nuevo testamento Lea Hebreos Y verás Que cambios Trae Un aplauso Para Cristo Cuando ella Oyó hablar De Jesús Mire Ella no solo Ya que lindo Que lindo Lo que él hace Que precioso Lo que me contaron Vino por detrás Entre la multitud Yo tengo la fe Y de una vez Accionó Actuó Y vino Por detrás De Jesús En medio De la multitud Ella corrió El riesgo Que le echaran Porque era inmunda A Jesús No le tocó El cuerpo Porque ella Sabía Que era inmunda Amén Y los hombres En otro sentido También eran inmundos Entonces Ella dice Estoy en Israel Todo lo que está Alrededor de Jesús Esa multitud Son judíos O israelitas Pero yo creo Que él me puede sanar Pero yo creo Que él me puede dar La solución Que no ha encontrado Entonces vino Por detrás Esa es la gran diferencia Que ella oyó Creyó Y actuó Y vino por detrás No quería foto No quería ser vista No quería ser identificada No quería una foto Con Jesús Y los apóstoles Quiero una foto Con Pedro Y Max Pedro era Pastroncito Así me de cuesta Y le toma Los de Pedro Fue así Incógnita Mire La fe de esta mujer Ninguno la motivó Jesús le dijo A otros Si crees Bien puedes Y conforme tu fe Te sea hecho Con ella no habló Pero ella oyó Y creyó Oyó y creyó Porque perdió La confianza En la economía Perdió La confianza En el humano Perdió La confianza En el conocimiento Porque aunque es bueno Tenía limitación Y ella comienza A confiar En el todopoderoso En el único Que podía solucionarle El problema Y camina Y acciona Y toca El manto Es tiempo Que hoy toques El manto Y aquello Que lo abrazaban Al Señor Y Pedro Lo jalaban Y le decían Señor No dijimos Que nadie toque Señor Voy a estar yo con él Y para que tanto abrazo Si nada de unción Y nada de poder Le sacó Él es poderoso Sácale poder Porque decía Mire, mire La fe se suelta Por la boca Porque decía Declaraba Si tocare Tan solamente Su manto Seré salva No lo puedo tocar A él Porque corro riesgos Pero sin tan solo Tocare Voy a pasar En medio De la multitud En ese obstáculo De mucha gente Pero voy a caminar Y hacer la diferencia Y avanzó Lo que tú declaras Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salud Dice una versión Para salvación Dice la otra Tú no puedes decir Yo creo Aunque es difícil Lo que tengo Pero allá voy Jamás Lo que declaras Determina tu fe Lo que declaras Suelta La potencia Del poder de Dios Yo creo Pero declaro Bueno voy a ir No creo que yo cambie Con esto Pero allá voy Ni siquiera Si tan solo Tocare Su manto Seré salva Que mujer es Que dimensión De fe Y enseguida No dice el otro día O pasado mañana Dice Enseguida En el momento La fuente De su sangre Se secó El origen Del problema Se secó Bueno Están Y está bien Porque los médicos Saben lo que dicen Pero Jesús Va al mundo Se secó La fuente De la sangre Eso va En el cuerpo Que estaba Sana De aquel azote Aquello que la golpeó 12 años Se acabó ¿Cuál es la fuente De tu problema? Es espiritual Hay una gran cantidad De gente Que su problema Es espiritual Y esa fuente Se seca Cuando tú Puedes creer Que Jesús Tiene la solución Bueno Luego Jesús Conociendo En sí mismo El poder Que había salido Que conoce el Señor ¿Cómo sintió El Señor Que le tocaron El borde? No lo sintió En lo físico Lo sintió En el espíritu Él sintió Se dio cuenta Que alguien Le sacó Poder Digo Que raro Si estoy entre Religiosos Que no me sacan Nada Y entre este líder Que le cuesta Creer ¿Y quién me? Aquí hay alguien Que tiene fe Hay alguien Que tiene una dimensión De fe Distinta ¿Quién me tocó? El Señor Sabía lo que estaba diciendo Pero como los discípulos Eran razonadores Y vivían Como simples humanos Ay Señor Lo que dice ¿Quién me ha tocado? Todos te jalan Te estiran Te abrazan Es que no estoy hablando ¿Quién me tocó En lo físico? Estoy hablando ¿Quién me tocó En el espíritu? Y hay mucho cristiano Que nunca toca Al Señor En el espíritu Pueden servir Pueden cantar Pueden hacer muchas cosas Pero no le sacan El poder Al Señor Este mensaje De hoy No te va a dejar dormir Esta es una temporada Donde vas a aprender A sacarle El poder Al Señor Para que se hagan Sanidades Milagros Liberaciones Resurrecciones Limpieza Limpieza De enfermedades Incurables Como la lepra Habrán Conversiones Multitudinarias Por las señales Que se mostrarán En tu vida Si no creyeron A la palabra Que predicaste Creerán A las señales Y milagros Que vas a soltar Extrayéndole Poder Al Señor Extrayale El poder Al Señor Gloria a Dios Volviéndose En la multitud Dijo Quien me ha tocado Quien ha tocado Mis vestidos Que bien sabía Que le tocaron Sus discípulos Según ellos Muy conocedores Y muy altos Sus discípulos Le dijeron Ves que la multitud Te aprieta El otro evangelio Y te oprime Y dices Quien me ha tocado Ay Señor Recapacita Quienes dijeron Recapacitaran Ellos Si los que no entendían Eran ellos No el Señor El Señor Se las sabe todas Es tiempo De que con un toque De fe No con esfuerzo Ni apretando Ni jalando Ni oprimiendo Un toque de fe Bastará Para sanidades Milagros Financieros Económicos De salud De libertad De avance Y que en lugar De irte Peor Comiences A ver La mejoría Que viene Por la mano Del Señor Alaban al Rey Dios quiere prosperarte Y quiere bendecirte Y quiere bendecirte Pero debes creer Al que cree Todo Absolutamente Todo Le es posible Pero Él miraba alrededor Para ver Quien había hecho Esto Él sabía Entonces La mujer Temiendo Y temblando Sabiendo Lo que en ella Había sido Hecho Vino Y se postró Delante De él Y le dijo Toda la verdad El Señor No la regañó Porque lo buscó O porque se atrevió A estar Entre la multitud Si estaba enferma El Señor Sabía Que regresaría Sana Y él Le dijo Hija Tu fe Te ha hecho Salva Ve En paz Y queda Sana La regañó Le dijo Como hiciste Eso Siendo Inmunda Al Señor Le gustó La fe La determinación Y los riesgos Que corrió Para alcanzar Lo que quería La fe De los cristianos Debe ser A ese nivel Un toque De fe Y se desatarán Milagros Ponte de pies Ya termine Ya terminó El tormento Diga No, no, no El Señor Tiene poder Para sacarte Y no pierdas Más Tu economía El Señor Te puede sanar Atacando La fuente De tu problema El Señor Puede ayudarte Si trabajas Mucho Y se te pierde Tus ganancias Hay algo Que hay que componer En el Espíritu Dile Señor Estoy abierto Necesito Entender Que debo Sacarte El poder El poder Debo sacarte El poder Debo entender Las cosas En el Espíritu No debo Razonarlas Como tus apóstoles Que no entendían Lo que tú decías Y cuando tú hablas Das en el clavo Los discípulos No entendían Las dimensiones Del conocimiento De Jesús La multitud No entendía Que por la fe Se podían Encontrar respuestas Jairo Tuvo que ser tratado Y Dios le permitió La muerte De la muchacha Para cambiarle La fe Y le resucitó A la muchacha Pero una mujer Que nunca estuvo Ni en la sinagoga Ni estuvo Detrás de Jesús Porque en la sinagoga No le permitían Le sacó Un milagro Extraordinario Este es tiempo De milagros Sácale el poder A Jesús Entiende que No es tu esfuerzo Entiende que No es imponiendo Entiende que No es oprimiendo Comprende que No es apretando Con tu esfuerzo Sino por la fe Bota la duda Bota la incredulidad Bota el razonamiento Porque es contrario A la fe Fe la certeza De las cosas Que se esperan La demostración De lo que no se ve Fe 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 Te traerían luz Lo que no existe Porque como humanos Tenemos que ver Para creer Eso es razón Y ciencia Y lógica Vas a creer Para ver Lo que nunca viste Entrega La razón El moverte En lo puramente Físico Y racional Pídele perdón A Dios Por estar Solo En lo natural En su casa Necesita Lo sobrenatural Y eso Se va a necesitar En este tiempo En la iglesia Que por fe El justo Vivirá Padre celestial Renunciamos A una fe Convencional A una fe Natural A una fe Tradicional A una fe Religiosa Que tiene Límite Y abrazamos Una fe Sobrenatural Una fe Y una Dependencia De ti Que hará Lo imposible Porque eres Dios Y especialista En lo imposible Que aunque el humano Diga No hay solución Él te dirá Yo tengo Solución A tu problema Padre Yo te pido Que nos Cambien La mentalidad Que nos Hagas Entender Que esta Temporada Debemos Tener una fe Crecida Una fe De seguridad Y confianza La fe De esta mujer Es dimensional Ayer Hablamos De las Peticiones Y de la fe Dimensional De un centurión Y hoy hablamos De la fe Dimensional De una mujer Que acabó Todo lo físico Y material Para poder Conocer El poderío El poderío Y la grandeza De Dios Padre Bendigo Este pueblo Bendigo Esos siervos Preciosos Que has levantado Bendigo A las siervas De Dios Que has levantado Desacto Una bendición Especial Levanta Tu fe A las dimensiones Sobrenaturales A las dimensiones De gloria Y de respuesta Que te saquemos Poder Que te saquemos El poder Y seré Evidenciado En sanidades En milagros En liberaciones En nuevos nacimientos En resurrección De muertos Y será que alguien Que muere Puede resucitar Si La hija De Jairo Tabita Que ya estaba En la sala De velación Lázaro Que tenía Cuatro días De muerto Desintegrado Y con mal olor Jesús le dijo Lázaro Ven fuera Y lo resucitó Y mayores Cosas Que las que yo He hecho Vosotros Haréis Porque yo Voy al Padre Padre Dimensiona Tu iglesia Dimensiona En la fe Haz crecer La fe Que la confianza En ti Provoque milagros Y el toque De la fe Hará que te Saquemos El poder Y que sean Instantáneas Las respuestas Y las señales En el nombre De Jesús Un aplauso Para el que vive Bien fuerte Diga conmigo Hay veces que pensamos Esto no me cabe Pero el Señor Hará que quepa Eso no lo hacen Los hombres Es que no me cabe Aquí entre ceja Y ceja Lo que dice Pero el Señor Hará que te quepa Vamos a levantar Las ofrendas Si quieres Se sientan Un momentito ¿Verdad? Y así será Sentadito Ya se asienta Lo que hay en la bolsa Y puede salir Traiga lo mejor De lo mejor Honre a Dios Honre a Dios Y Él honrará a usted Recuerde Que Dios honra A los que le honran La ofrenda Que desde la comuna Honra Alabanza Y un culto Para el Señor Padre bendigo Las ofrendas Desato Las ofrendas Multiplica Abunda Sobreabunda Para los usos De tu obra Cubre Todas las necesidades Obra Poderosamente En el nombre De Jesús Gracias Mi Señor Gracias Mi Señor Amén Amén Vayan pasando Y también Ofrenda El chofar Si quiere Traerlo Que ofrenda Gloria a Dios Alabado Sea su nombre Dios nos bendice Si como no No te vi que lo soltara Dije Que se me trae De ofrenda Gloria a Dios Dios te bendiga Todos Dios les bendiga A todos El tiempo Es a quien corresponde Ángel Gloria a Dios Dios te bendiga Amén Gracias Amén No falta nadie No se quede sin la bendición Acuérdense que La palabra dice Que Dios Ama Al dador Alegre Hágalo Con liberalidad No lo de Con tristeza Ay es que Me voy a quedar Sin dinero No me voy a quedar Para No Así no funciona Es una ofrenda La ofrenda Cuesta El pueblo de Israel Tardaba hasta dos Tres años Para llevarle Una buena Ofrenda Al señor En el altar Criaban Del corderito Los animalitos Que le iban a llevar Al señor Para que estuvieran Gorditos Buenos Que no estuvieran Cojos Ni ciegos Y además El Además El Además El diezmal El ofrendar Es un principio Del reino Y el reino Se mueve En principios Así que usted Va a recibir Una bendición Grande En su ofrenda O en su diezmo O en lo que haya Traído Al alfolí Porque aquí es donde Está la bendición En el alfolí Pero hay que llegar Y pararse En el lugar De la bendición Y ahí es donde Usted va a ser Bendecido Y la palabra Dice Que Sobre Abundantemente No dice Que va a ser Bendecido Abundante Sobre Abundantemente Dios multiplica Al ciento Por uno Te ofrenda ¿Cuánto lo creen? Sí Ahí está la clave Esa es fe Amén Padre Te damos Gracias Por esta bendición Tan grande Que tú nos das De poder Traerte La ofrenda Mi diezmo Mi pacto Lo que yo te deba Es una bendición Para mi vida Y para mi familia El venir Al altar Y depositarla En el alfolí Gracias Señor Porque yo sé Que tú vas a bendecir Y multiplicar Lo que tu pueblo Ha traído Gracias En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Déselo fuerte Gloria a Dios Cuán hermoso río 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 Gracias por ver el video.